Esta vez, maestros pertenecientes al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, que acreditaron su evaluación con resultados satisfactorios, recibieron un estímulo con el propósito de reconocer su labor, servicio y vocación en las aulas. Es un estímulo económico a los docentes quienes lograron el estatus de bueno, se les entrega una cantidad de 6.500 pesos y a los que se encuentran en el estatus suficiente, una cantidad de 5.000 pesos. Esto lo hacemos como un incentivo y una motivación para que se sigan preparando. Es un estímulo que nos ayuda a seguir adelante y es algo muy bonito porque valió nuestro esfuerzo de ir a cursos, estar yendo sábado con sábado y estar haciendo las antologías y pues aquí está un resultado de todo el trabajo que el sindicato también nos estuvo apoyando. Fue en el municipio de Toluca en donde Annali Herrera Ansaldo, secretaria de Educación, puntualizó que para tener un mejor nivel educativo se necesita de la participación de todos. La evaluación es un medio, no es un fin de la reforma educativa. Necesitamos trabajar en infraestructura mejor para las escuelas, necesitamos generar muchas mayores condiciones de capacitación para las maestras y los maestros, necesitamos hacer la tarea a todos y quitar privilegios empezando por los de los funcionarios. Más del 80% de docentes del 100% que participaron fueron premiados, lo que posiciona al Estado de México como el primer lugar a nivel nacional. Con imágenes de Miguel García, Antena 125.